buenas nuevamente están haciendo lo mismo para que ustedes puedan ver ya ingresé ya hubo un ingreso es el segundo ingreso que están haciendo mil lo desconectan y vuelvo a conectarlo y otra vez se va a desconectar ahí está conectado ya lo voy a dejar acá voy a darle en renovar y voy a para que ustedes puedan ver esto lo voy a dejar ahí para que vean cómo se desconecta como conectando otro computador son varios y están por acá cerca a veces se ubican, me parece que alquilan departamentos y están por acá cerca y agarran la señal voy a hacer esto van trabajando en Uruguay, Panamá van a jugar y acá están, miren y lo hacen en Metro que fue la que dio la información esto lo hacen continuamente nuevamente me están ahora a la izquierda yo regresé de la ruta y en la entrada estaba la mujer que yo digo que es Alejandro cada vez que hacen una intervención a mi tienen que ubicarse al momento de yo ingresar se ubican en el primer piso y ella estaba en el tercero y bajó al primer piso en entrada y como yo ya sé que no debo entrar comida yo no entro comida, yo estuve comiendo afuera y entré acá sin comida y eso les causa como molestia, ¿no? porque ya no hay nada que quejarse por acá cuando me estaban revisando, yo no permito que abran lo mío solamente abro todo la bolsa donde tiene tres compartimientos abro los tres y solo encuentran los cables y el computador y el internet home y eso es lo que encuentran en la maleta chica están los teléfonos los cables y nada más así entro en ese momento en ese momento que me estaban revisando el señor habló dijo dentro de poco van a ser destruidos esa fue la palabra que el señor dio y cayeron la boca no dijeron nada subía el tercer piso y estaba un vigilante gordo en reemplazo de la mujer que estaba a la derecha porque había dos mujeres en el piso a las tres de la tarde la mujer de la derecha fue la que hizo esto es una de las copias de la mujer que se fue por eso que ella hizo esto de la intervención en el brazo derecho y al mismo tiempo yo recibí picazones en la pierna izquierda la mujer de la derecha no está parece que ha subido al cuarto piso y la mujer de la izquierda está en el primer piso pero bueno ellos ocupan cuerpos porque yo le digo que es Matrix y es Matrix el hombre que está en el primer piso conjunto con la mujer que estuvo en el tercero él es un hombre anciano que está en el primer piso todos los que están en el primer piso y segundo la gran o bueno los que están en el primer piso tienen problemas de salud físicos que son como terminales y están a cuidado de la dicen enfermeras dicen que son enfermeras pero hacen una labor como de cuidado pero de salud por la enfermedad que tienen y ellos como es Matrix ocupan el cuerpo de vigilancia yo estoy mucho tiempo acá cuando yo subí al tercer piso acá al piso yo recibo un snack el hombre gordo dice no food no food algo así que me dijo pero eso como un reclamo eso se entiende con el código alfabeto y el código alfabeto dice familia o o día o bueno eso es una interpretación que dan cuando se aquejan de la de la de la familia ellos se consideran familia todos ellos izquierda derecha aunque estén separados se consideran familia ya no hay más ingresos ya había no ha habido dos ingresos ya pero bueno yo les comunico esto porque está pasando eso fue lo que dijo el señor aunque yo tenga problemas al momento de como ustedes ven estos que me están ahora me está causando una picada no le puedo mostrar la pierna porque hay cosas que no les puedo contar porque bueno la de mi ropa interior ya y este y la picada y la picada en la pierna es por la por el lado donde en la ropa está la ropa interior ya pero el de la izquierda me está causando los problemas y la picazón acá en la pierna siento una picazón que me está dando y pues esto es la el como se llama el como lo puedo decir como una venganza que tienen conmigo ¿no? y es por toda la pierna izquierda todo de arriba hasta abajo una picazón que me da ay caramba y ahora se apagó el aire y el condicionado se apagó hace 10 minutos se encendió que yo regresé de la ducha y ahora se apagaba ya les digo que esto es de Dios porque el Señor lo va a hacer una cosa que el Señor me estaba olvidando una cosa que el Señor dijo y ahora lo está repitiendo que Dios dice que el Señor no tiene palabra y su palabra no la puede revocar cuando el Señor dice una cosa es lo que va a hacer Dios se refiere a que cuando dijo que que se va a pronunciar es porque se va a pronunciar cuando el Señor dice que hoy día había una bolsa y el grande ya habrán 8 10 dólares de repente entre botellas ya y este eso lo que habla el pueblo el pueblo está de acuerdo porque eso mismo lo que me han hecho a mí se lo van a hacer a ellos ya y acá hay una parte que me dijeron que lo publique el Señor me dijo te quiero para juicio y eso lo tengo que buscar porque es el Señor que dice que lo publique y como esto para mí es serio yo lo busco y lo publico porque es necesario que ustedes comprendan esto esto es de la de la publicación que dice que yo pero también se lo voy a subir ¿no? robusto y siempre cuando yo salía del hospital de espaldas de este edificio esta es la comunicación que yo tengo este edificio es para permanecer encerrado eso tiene mucho tiempo también y después de entrar a la DEA en el 2019 está publicado yo quiero buscar el que el Señor me dijo te quiero para juicio tengo una suscripción en espirian pero en espirian fue el 2022 bueno yo lo voy a buscar ahora que lo encuentre porque ya como ya lo publicé anteriormente solo me toca buscarlo y publicarlo normalmente creo que debe estar acá o si era este no este no es ya y este esto es lo que pasa pues con la yo tuve una yo le publiqué entre las publicaciones de hoy día durante la ruta yo le publiqué el momento en que yo sentí un ardor yo estaba de Homeless en Manhattan y de Homeless bueno que hay otras publicaciones pero yo voy a verlo yo tuve un este las piernas ambas piernas se me hincharon bastante era invierno y tuve que usar sandalias sandalias porque la este el ardor que sentía esta es la ubicación actual el ardor que yo sentía hizo que las piernas ambas piernas se hincharan y se hincharon tanto que yo no podía caminar y este yo iba hasta Flotching busqué en Flotching una alguien que pudiera ver esto que me estaba pasando pero como no tenía dinero solamente veía nomás y este tuve problemas yo esperé que llegue el verano llegó llegó el verano y yo me iba temprano en la mañana a este a la playa de Coney Island en la playa de Coney Island yo iba a las 6 de la mañana antes que amanezca ya estaba amaneciendo y me iba eso fue recomendaciones de Dios caminaba de orilla a orilla caminaba para que las piernas sintieran la sensación de las aguas que 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 este dan como un masaje a las piernas y hizo hizo que desinflamaran las piernas se desinflamó y ya yo pude caminar bien este es mi trabajo en Excel un trabajo que yo le presentaba cuando no tenía como tenía solo una tableta en ese tiempo yo las publicaba así pues que yo veía los avances que tenía y quería comunicarles ahora se las voy a subir y eso eso bueno y estaba con las piernas y se desinflamó y yo dije bueno pues y ahora si puedo caminar pero ya pues tuve que pasar todos esos malos momentos son la inflamación era muy muy grave no no podía yo caminar seguro este es el área de niños mire ahora ya está abierto ya antes hace unos meses atrás estaba en construcción pero ahora ya la han abierto bueno ahí lo ven aquí hay más publicaciones y este y se desinflamó y allí fue fue que hice esa publicación de la de como se llama esto de bueno vamos a buscarlo por acá esta publicación que yo hice de las piernas de este doctor de cronoid hace que los nanobots ingresen por el por el estómago y hagan este que hagan que la grasa formada en el estómago se disuelva mediante los nanobots o nanotecnología pero ya está en la sangre y este problema este señor tuvo un problema similar al mío y él lo comenta acá yo le subí el video este es un video de youtube lo encontré justo de cronoid que hace hace esta función este es el este es el video bueno ahora quiero mostrarles estos son los exámenes que tuve exámenes que hicieron ahora desapareció esa parte eso fue en la mano izquierda miren la mano izquierda ahora ya no ya no muestra los los exámenes que tenía pero pero miren como está ahora bueno esto es por el reloj ya ah perdón este es el reloj deja una marca como es no tiene broche solamente es a presión pero no bueno ahora no se ve no pero han hecho exámenes médicos y lo mismo hicieron en la pierna voy a adelantarlo ¿verdad? en la pierna también yo hice un video de la pierna creo que no lo no lo vi no lo vi ¿qué creo? pero yo lo voy a encontrar creo que no no lo subí no no lo subí voy a buscarlo a ver si lo encuentro pero estos son los exámenes médicos y esto tiene que ver con latencia porque la latencia ustedes saben que yo estaba caminando frente a los edificios ¿no? y de camino y ya sentí el ardor en es como bombita bombita de luces de navidad así se enciende en la piel se ponen rojos rojos y empieza la picazón y esa picazón es dura pues yo lo tengo que calmar con este con alcohol acá yo tenía alcohol me botaron todo eso el alcohol este me calma la picazón o si no voy a la ducha y me baño con agua bien caliente para que pase el ardor y solo así se me pasa ¿no? y bueno esos son los exámenes que yo veo de nanotecnología y esto cuando venga la tecnología 5G o 6G que piensan llegar va a subir la latencia y la latencia tiene que ver con las antenas que están poniendo en las esquinas para que todo sea que no haya interferencia ahora hay interferencia porque no puede cruzar las paredes y por eso están poniendo antenas o son unas cajas grandes en las esquinas lo ponen en lo alto y esas son las conexiones que hay y están esperando esto pues la tecnología 6G de la latencia y la latencia hace que esto sea más frecuente bueno yo les comunico esto ya para que no sea muy largo el video son 17 minutos ya y les comunico ya bueno no pero yo vastly así